Y que siga la matando viejo Se me amanece como a eso de las 8.30 La mera vende para los tratos El morro ya sabe cómo está la cuenta Bien represente, pa' la estrés se echa Un gallito, cuqui, sabor menta Buena receta, 4.20 de la madrugada La hora perfecta, la menta abierta Me pongo bien rico con esa de la de la pan Los ojos rojos, la nariz, por diario Y siento que el cerebro ya me va a estallar Le digo al doctor que que me recete Y me recete un gallo a las 10 de cenar Esa morrita que me queda viendo Yo creo que pa' la casa la voy a llevar Que puro, rancho humilde viejo Y rásguele compa Cristian Y ando viendo si se empiezo a bajar El aeropuerto no hace me ha de mirar Ando en verguita por la carretera Y con la venta la vista me pega más Me preguntaron si sentí en temblor Cuando mi compa yo ando en el avión El compa vos tías de porcuna Y para finalizar yo me porcunón 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 Y para finalizar yo me porcunón